Geodinámica interna de la Tierra, ¿sí? Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de geodinámica interna de la Tierra? ¿Sí? Para entender un poquito de la geodinámica interna, repasemos algo. La parte sólida de la Tierra se le llama geósfera y ésta se divide en tres capas, ¿no es cierto? Núcleo, manto y corteza, que es la capa más delgada, ¿sí? Pues bien, ¿dónde ocurre la geodinámica interna? La geodinámica interna, pues ocurre, ¿dónde? Al interior de la corteza terrestre. Es decir, estamos hablando de esta capa, ¿no? Que es la superficial, la más superficial. Y donde estos procesos que se producen ahí en la corteza, que es la capa más superficial, van a dar origen, pues, a una serie de relieves que nosotros podemos disfrutar, observar y disfrutar, ¿no? Desde la superficie, ¿sí? En el proceso geológico, la acción de la geodinámica interna es constructiva. La próxima clase hablaremos, pues, de la geodinámica externa, que es su acción, se dice en general, en globales, destructiva, ¿no? Destruyendo relieves y al destruirlos da origen a nuevos relieves. Pero hoy nos vamos a centrar en la geodinámica interna. Aquella que ocurre, entonces, ¿dónde? En la capa más superficial, que es la corteza, ¿sí? Muy bien. Bien. Esta geodinámica interna se da debido a dos tipos de fuerzas que tenemos al interior de la corteza, ¿no? Fuerzas geológicas. Una es el diastrofismo y el otro es el vulcanismo, ¿sí? Este mecanismo llamado diastrofismo se manifiesta a través de dos movimientos que vamos a explicar. Los movimientos epirogénicos y los movimientos orogénicos. Mientras que el vulcanismo, ¿no? Que tiene que ver con la salida y ascenso del magma, se manifiesta a través de también dos tipos. Un vulcanismo intrusivo y un vulcanismo extrusivo, ¿no? Esto para tener una idea general de cómo, sí, se manifiesta la geodinámica interna al interior de nuestra corteza. Vamos a profundizar, entonces, a seguidamente, todo esto que está aquí. Y vamos a iniciar, vamos a iniciar con el diastrofismo. Muy bien. ¿Qué es diastrofismo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre diastrofismo? ¿No? Al decir diastrofismo estamos hablando de aquel proceso, entonces, que afecta a los niveles externos de nuestra corteza terrestre, ¿sí? Y que provoca que esta corteza, o sea, se mueva, ¿sí? La corteza se mueve, se desplaza hacia arriba, hacia abajo, hacia los laterales, como vamos a ir analizando. Pero también no solo se desplaza, sino también se va deformando, como pueden observar aquí, ¿sí? Se va deformando. Y también se puede dislocar, se puede, entonces, por producto de este movimiento, se puede dislocar, provocando aquí un movimiento, ¿sí? Y al moverse, desplazarse, se agrieta, se raja, provocando la presencia de una extensa falla. La corteza, entonces, está llena de fallas por todos lados debido a estos desplazamientos, movimientos, diversas presiones, densidades, tipos de roca, bueno, etc. Muchos factores que hacen que, pues, esta corteza se encuentre, pues, con fallas por todos lados, ¿sí? Bien. Y cuando se refiere a los materiales, obviamente se refiere a las rocas, ¿no? Que lo forman. Y para eso debemos entender que nuestra corteza, nuestra corteza, ¿sí? Sí, acá está el nivel del mar, si se divide en dos capas, una es el cial y el otro es el cima, ¿no? Que ya viene a ser todo lo que es el fondo oceánico y la parte de la base de los continentes. Entonces, el cial tiene rocas menos densas, mientras que la parte, la base tiene rocas más densas. Entonces, esas diferentes densidades de roca produce también el dislocamiento de ellas. O sea, por eso les digo que todo está relacionado con el diastrofismo, ¿no? Y los materiales que lo constituyen. Bien. ¿Qué tipo de movimientos es el epirogénico ahora? Habíamos analizado que el diastrofismo se manifiesta a través de dos movimientos, unos epirogénicos y el otro orogénico. ¿Sí? Hablemos y analicemos este primer movimiento. El movimiento epirogénico es un movimiento, dice, de ascenso y descenso, ¿no? Como yo le decía, ¿no? Un movimiento que puede provocar el descenso de una zona o el ascenso de otra. Como pueden observar acá. Acá hay un levantamiento y aquí, ¿qué hay, no? Aquí, entonces, hay un movimiento hacia la parte inferior. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos desplazamientos verticales de ascenso y descenso son los llamados movimientos epirogénicos. Estos movimientos epirogénicos afectan a vastas superficies, ¿sí? Extensas y grandes superficies. Ya por eso que hablamos de que, ¿no? Dan lugar, en primer lugar, han dado lugar a los continentes, ¿sí? A escudos y tablazos, ¿no? Entonces, extiende, afecta a varias y vastas superficies del planeta como son los continentes, ¿sí? Dice aquí, son lentos y sostenidos. ¿Qué cosa quiere decir lento y sostenido, no? Entonces, lento porque a lo largo de muchos, muchos, muchos años, la corteza solo puede levantarse 3 centímetros, 5 o 10 centímetros. Pero para levantarse 10 centímetros le toma demasiados años o para hundirse igualmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tablazo muy joven en el Perú, que es así como este, como el tablazo de Talara. Tenemos el tablazo de Ica, que es el tablazo más joven, que corresponde al cuaternario. Y este tablazo, pues, es un proceso epirogénico actual. Sin embargo, nosotros no podemos ver, digamos, su levantamiento, no lo podemos observar. Si no, estamos viendo solo sus resultados. ¿Por qué? Porque el tablazo de Ica se levanta 5 centímetros cada, imagínense, ¿ah? ¿Cuánto creen ustedes, no? ¿Cuánto creen que se demora para levantarse en un movimiento epirogénico un tablazo? Más o menos, denme una cifra. Si yo digo que es lento, muy lento, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que se demora, sí? Un tablazo en levantarse. Exacto, María Dira, se demora 100 años, o sea, se demora 100 años. El promedio de vida de ser humano, pues, es 75 años, ¿no? Y, pues, un tablazo se demora para levantarse 5 centímetros, pues, más que la vida de ser humano. Por eso es que es un proceso inobservable. Solo lo podemos ver en sus resultados, ¿sí? Bien. Y, entonces, es muy lento y sostenido en la medida que se sostiene, o sea, la velocidad no cambia, ¿no? Y siempre va a ser así, 5 centímetros cada 100 años para el tablazo de Ica. Otro levantamiento puede ser 6 centímetros cada 100 años, pero en el caso del tablazo de Ica es así, ¿no? Bien. Y tenemos, pues, como les decía, que da lugar a los continentes. ¿Cuál fue el primer continente que se formó en la Tierra? A ver, ayúdenme, ¿no? ¿Me pueden ayudar? ¿Cuál es? No me acuerdo. ¿Cuál fue el primer continente que se formó en la Tierra? Por aquí me dicen África. A ver, ¿cuál fue? Ajá, Renzo, muy bien, ¿no? Perfecto, Omar. Sí, fue, ¿quién? La Pangea, ¿no? Cierto, aquí tenemos a la Pangea. Este fue el primer levantamiento, ¿no? El mar se retira, ¿no? Y la corteza se levanta aquí en una zona, una zona muy extensa llamada Pangea, ¿no? Entonces, por epirogénesis, ¿ya? Luego esta Pangea se fracciona, pero ya vamos a ver por qué proceso, que no tiene que ver con la epirogénesis. Y tenemos los escudos, ¿no? Sucede que entonces al interior de los, pongamos que este sea Sudamérica, ya está, ya está. Aquí, en esta parte hay una plataforma enorme levantada, ¿sí? En Brasil, y es el llamado escudo brasileño, ¿no? Así como esta gran plataforma que abarca casi todo Brasil es una parte levantada del continente, tenemos también el escudo africano, el escudo canadiense, el escudo siberiano, el escudo australiano, entre otros, ¿no? Que, como repito, son grandes extensiones, porciones de territorio continental levantado. Y tenemos entonces los tablazos, ¿no? Que son entonces antiguas terrazas marinas. Si observamos aquí, aquí se han acumulado sedimentos, pero a veces muchos sedimentos se acumulan debajo del mar, ¿no? Esto es el nivel del mar. Y acá se va acumulando sedimentos. Y al acumularse sedimentos, entonces va a llegar un momento en que va a sobrepasar el nivel del mar, ¿se dan cuenta? ¿No? Y esta carga de sedimentos va a provocar el retroceso del mar, ¿no? Y entonces se produce la isostasia. Se produce el movimiento espirogénico. Ahorita voy a explicar qué es la isostasia, ¿no? Y al acumularse aquí más sedimentos, entonces la costa gana espesor. Y entonces aquí que era así, ahora va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser más, era así, ahora empujará hacia abajo. Como aquí ha crecido, ¿no? De forma ascendente por la acumulación de sedimentos, el mar retrocedió, ahora empuja, como observan acá, va a empujar, ¿no? Entonces, así es como se forman los tablazos. Por eso es que ustedes ven acá que todas las rocas son sedimentarias, ¿no? O sea, son sedimentos acumulados que se han litificado por diagénesis, ¿no? Y entonces se ha dado origen a, pues, un tablazo, ¿sí? Bien. Bien, ahora la pregunta es, ¿por qué se producen estos movimientos? ¿Me entienden? ¿Por qué se produce? No basta saber qué es, sino el por qué. Porque la geografía es eso, explicativa ahora, no solamente descriptiva. Entonces, si vinieran al examen, ¿no? El factor decisivo por el cual, ¿no? La corteza se mueve de forma vertical y ascendente o descendente, ¿cuál sería la respuesta? Bien, eso lo encontramos en una teoría, ¿ya? Lo encontramos en una teoría que es la teoría de la isostasia, ¿ya? Aquí está la respuesta. ¿Qué es la isostasia? La isostasia significa equilibrio, ¿ya? Significa equilibrio. Y cuando este equilibrio se rompe, ya sea por factores exógenos, agentes de erosión, o la orogénesis, ¿no? O otro factor humano, por ejemplo, exógeno sigue siendo humano. Entonces, se rompe el equilibrio y cuando se rompe el equilibrio en la corteza, la corteza se mueve para recuperarlo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la orogénesis es un movimiento horizontal y produce aquí un plegamiento. Y entonces, la corteza que era así, chata, ahora se ha que se ha plegado. ¿Y ha ganado qué? Ha ganado aquí, ¿no? Entonces, altura. Y si ha ganado altura, entonces va a ganar profundidad. ¿Para qué? Para recuperar el equilibrio. ¿Se dan cuenta? Entonces, si se pliega hacia arriba, también la corteza gana profundidad y empuja a quien? Al manto que está aquí, ¿no? Empuja al manto. Entonces, si es arriba, también abajo. Igualmente aquí, ¿no? Si aquí es, no tiene mucha altura, tampoco va a tener mucha profundidad. ¿Se dan cuenta? Por eso es que se entiende por qué la raíz de las cordilleras es muy profunda, ¿no? Hacia el manto. Pero, ¿qué le pasa si a esta cordillera es atacada por los agentes exógenos y pierde? Entonces, ahora, ¿no? Es material. Y este material encima, por los ríos, se va hacia la costa, como ya hemos explicado aquí, cómo se acumula. Entonces, ¿qué pasó? Ahora perdió altura y ahora el manto empuja a quién? Ahora empuja a la corteza, ¿ya? Para recuperar ese equilibrio, ¿no? Menos altura, ahora menos profundidad. Sin embargo, aquí ganó, pues, también ganó, acá ganó material, ahora empuja hacia abajo. Entonces, todo movimiento y así, sucesivamente, ¿no? Hasta recuperar, ¿qué? Hasta recuperar el equilibrio que se perdió en la zona, ¿ya? Esta teoría, eso está, entonces, es la teoría, acuérdense bien, que explica, ¿qué cosa? Explica los movimientos verticales de la corteza. En otras palabras, explica los movimientos epirogénicos. Concluimos, a ver, concluimos, conclusiones. El movimiento epirogénico es un movimiento de ajuste isostático, ¿ya? Recuerden, ¿ah? El movimiento epirogénico es un movimiento de ajuste isostático. ¿De búsqueda de qué? Del equilibrio, ¿sí? De búsqueda del equilibrio, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre epirogénesis? ¿Alguna pregunta? Perfecto, entonces, vamos a seguir. Pasemos ahora a los movimientos orogénicos. ¿Qué son los movimientos epirogénicos? Los movimientos orogénicos son movimientos, como observan aquí, movimientos horizontales, ¿sí? Movimientos horizontales, y están relacionados, dice, con los movimientos que se producen en las margen de las placas tectónicas, dice aquí, ¿no? En las marcas de las placas continentales, pero no solo continentales, vamos a añadir aquí, aquí faltó algo. Bien, y oceánicas, ¿ya? Entonces, hay continentales, todas las placas, debería decir acá tectónicas, ¿no? Que son placas tectónicas en total. Bien, para eso, primero, después voy a explicar esta teoría para entender esto, primero vamos a explicar esto. Si el movimiento orogénico es un movimiento horizontal que se produce en las márgenes de las placas tectónicas, ¿no? ¿Cómo es que se explica esto? Pues bien, hay una teoría, que es la teoría de tectónica de placas. ¿Qué nos dice Harry Hess? ¿Qué nos dice Tussauds Wilson? ¿Qué nos dice Morgan Beard, sí? Ellos afirman que la Tierra no es un bloque, o sea, no es una sola baldosa rígida como un ladrío, ¿no? Sino que es un conjunto de piezas, está piezada, ¿no? Es un conjunto de piezas que encajan como rompecabezas, como observan aquí, ¿no? Como piezas de rompecabezas. Y que estas piezas que encajan como rompecabezas, ¿sí? Se están moviendo, se desplazan, ¿no? Se desplazan, ¿sí? En diferente, mira, en dirección, ¿no? Entonces hacia arriba, ¿no? Entonces esta hacia el oriente, las otras hacia el oeste. Y se mueven en diferente dirección, ¿sí? E interaccionan unas con otras, pues a lo largo de estos límites, ¿no? De estos límites que observamos aquí, ¿no? Estos límites que observamos, vamos a borrar acá. Estos límites pueden ser convergentes. Por ejemplo, aquí, los que tienen triángulos son límites convergentes, donde se da lo que se conoce como subducción. Vamos a explicar luego, ¿no? Luego acá tenemos otros triangulitos que entonces nos explican que hay límites convergentes. Y estos de aquí, se observa, ¿no? Son los límites divergentes, que son lo que más tenemos en los, digamos, en los fondos oceánicos, ¿no? La mayoría de los fondos oceánicos tenemos límites divergentes. Entonces, miren, acá hay un convergente en pleno océano pacífico, ¿no? Pero la mayoría, repito, son límites divergentes, ¿no? Y en la zona de los continentes son límites convergentes, con excepción de este de aquí, ¿no? Bien. Ahora, según la teoría de la tectónica de placas, hay dos tipos de placas, como yo le he escrito anteriormente. Tenemos esta placa, por ejemplo, la placa Nazca. La placa Nazca es una placa oceánica. La placa pacífico también es otra placa oceánica, ¿no es cierto? Y, sin embargo, tenemos otro tipo de placas, que son las placas continentales, ¿no? Acá tenemos la placa sudamericana, que se extiende hasta el Atlántico, igual acá la norteamericana. O tenemos aquí la placa euroasiática, ¿sí? Y la placa africana, que son la placa arábica. Y aquí tenemos la India, que se unió a la euroasiática, y así, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de placas. Las placas llamadas, son oceánicas, acá tenemos la Antártica al final, mire. Y tenemos las placas, las placas continentales. Estas placas, algunas son más densas, que son las oceánicas. Mientras que las placas continentales son menos densas. Las rocas, como yo les decía, dependen, ¿no? Si son cial, tienen rocas más livianas. Si son cima, tienen rocas más densas. Y entonces difieren de densidad. Y estas placas, ¿no? Algunas, como ya les dije, convergen o divergen. Según la teoría de Tuso-Huizo, estas placas se desplazan en un promedio de 5 centímetros cada año. Miren, ¿ah? 5 centímetros cada año. En cambio, la epirogénesis era un promedio, imagínense, de 5 centímetros cada 100 años. ¿No? Entonces, si bien es cierto, el movimiento es lento, obviamente es mucho más rápido que el epirogénico. ¿Sí? La placa que se desplaza con mayor velocidad, increíblemente, es nuestra placa Nazca, la cual no se encuentra con la placa sudamericana. Esta se desplaza 10 centímetros cada año, por ejemplo. ¿Sí? 10 centímetros cada año. Bien, la pregunta entonces ahora es, ¿por qué se mueven estas placas? ¿No? ¿Cuál es la razón por la cual se desplaza? Pues bien, para eso vamos a retroceder. Y hay una teoría, que es la teoría de las corrientes de convección. Yo le decía que había inicialmente, pues, ¿se acuerdan? Un continente llamado Pangea. ¿Qué le pasó a la Pangea? La Pangea se dividió en dos continentes. Gotwana, perdón, al revés. Pangea, ahora sí. Laura hacia arriba y Gotwana, Gotwana abajo. ¿Sí? Y estos dos continentes, pues, luego darían origen a qué? América del Norte. ¿Sí? Europa. Que se une luego a Asia. Asia. ¿Se dan cuenta? Entonces se fracciona y se inicia la deriva. Mientras acá, que tenemos América del Sur, tenemos a África, tenemos a la India, miren, a la India, tenemos a Australia y tenemos a la Antártida. ¿Sí? A la Antártida. Entonces, es así como primero se fraccionan dos y luego estas dos se siguen fraccionando, ¿no? Hasta doblar a nuestros continentes. Se inicia la deriva, ¿no? Y se sigue su desplazamiento lento a través de millones de años, ¿no? Hasta tener los continentes en la disposición actual. Esta teoría es la teoría de Alfred Wegener en primer lugar, ¿no? Que es la teoría de la deriva continental. Pero la pregunta a la que yo iba era, ¿por qué se produjo esta deriva? ¿No? La explicación está, la explicación está en esta región. ¿Cómo se llama esta región? Esta región se llama astenósfera, ¿sí? Se llama astenósfera. Y es la parte superior del manto en el cual la roca se encuentra fluida, ¿no? Donde las temperaturas más o menos fluctúan entre 1,500, entonces, grados centígrados, ¿sí? Arriba y abajo tenemos unas temperaturas de 3,000, ¿ya? Grados centígrados. Entonces, la diferencia de temperatura y la roca estando fluida comienza entonces a girar formándose células o corrientes convectivas, ¿sí? Estas corrientes convectivas justamente son el motor que impulsa a las placas tectónicas. Miren en qué sentido entonces se desplaza. Y entonces vemos arriba cómo la corteza se desplaza en el mismo sentido que esta corriente. En cambio, si vemos aquí, ¿no? El sentido es este y entonces la placa se mueve. Acá tenemos otra. Y entonces se mueve en esta dirección. Entonces, el motor que impulsa, acuérdense, ¿ah? El motor que impulsa a las corrientes convectivas, ¿cuál es? ¿No? El motor que impulsa a las corrientes convectivas, perdón, el motor que impulsa a la corteza son las corrientes convectivas. Repito, el motor que impulsa a las placas tectónicas son las corrientes convectivas. ¿Dónde se localizan estas corrientes convectivas? En la astenosfera, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre estas teorías? A ver, ¿qué dice? Claro, luego de millones de años, 500 y millones, miles de años, ¿no? La deriva, pues, es miles de años, miles, millones de años, perdón, ¿no? La deriva, entonces, se inicia, imagínense, en la era secundaria, ¿no? Estamos hablando de toda la era secundaria, terciaria, cuaternaria. Entonces, geológicamente, abarca millones de años, ¿qué hay, Natalia? Bien. Y esto continúa. Obviamente, la deriva de los continentes y su movimiento, su desplazamiento, no se ha detenido, ¿sí? Seguimos. Muy bien. Yo les decía, entonces, que la orogénesis es aquel movimiento que se produce en el límite de las placas tectónicas. Donde, pues, obviamente, los materiales rocosos, o sea, las rocas, sufren grandes cambios, ¿no? Y se deforma, se disloca, se desplaza y el desplazamiento es horizontal. Pues, bien, tenemos tres límites, tres tipos de límites en las placas tectónicas. Tenemos los límites convergentes, los límites divergentes y los llamados límites transformantes, que vamos a analizar rápidamente. Bien, tenemos límites convergentes, ¿no? Tenemos un primer caso aquí, en la cual vemos que una corteza oceánica o placa oceánica va a encontrarse con una placa continental, producto de las corrientes convertidas. Cuando esto ocurre, ¿sí? Cuando esto ocurre, cuando una placa oceánica se encuentra con una placa continental, la placa más densa, que es esta, ¿qué pasa? Se subduce debajo de la otra, ¿correcto? Y en un plano inclinado llega hasta qué región, llega hasta la astenósfera, ¿sí? Donde yo había mencionado que las temperaturas, ¿no es cierto? Las temperaturas bordeaban, vamos a regresar, aquí, llega aquí, ¿no? Acá, donde las temperaturas bordean entre 1.000 y 3.000 grados. Si se encuentra con altas temperaturas, ¿y qué le pasa a ese material? ¿Qué le va a pasar a ese material que se encuentra, pues, con altas temperaturas? Esto se va a sufrir, pues, ya se va un proceso de fusión. Y entonces la roca se vuelve líquida, ¿sí? Entonces se destruye, ¿ya? Se destruye la corteza oceánica, se autodestruye al subducirse, y entonces finalmente se produce la fusión de las rocas, ¿no? Y por eso es que estos límites llamados divergentes también son llamados límites que destructivos, que estaba en la... Son límites... Me comí la u... Ya, no se olviden. Son límites destructivos, ¿ya? Son convergentes o destructivos, ya que entonces la corteza se destruye, ¿ya? Este proceso, entonces, que ocurre se llama subducción. Y recuerden para el examen, ¿cuándo se produce la subducción? ¿Sí? La subducción se produce cuando una placa... Mejor lo voy a hacer con texto más rápido. Acá. Una placa oceánica... Toca con quién? Con una continental, ¿sí? Y hay otro caso. A ver, para que no se olvide. Una placa oceánica con otra oceánica. Cuando ocurre esto, una placa oceánica con... Casi no salió. Con otra oceánica, entonces también se produce, pues, la subducción, ¿sí? Y entonces una de las placas se autodestruye, ¿sí? Además de la subducción y destrucción de parte de la corteza, ¿sí? ¿Qué más se produce en una zona del límite convergente? ¿Sí? Bien. Además de eso, se producen, pues, plegamientos, como están viendo acá, se produce una... Se forma una gran fosa, que es, en realidad, la fosa es los frentes de las dos placas, ¿sí? Y entonces en los fondos oceánicos se ve como una grieta enorme que puede alcanzar profundidades de hasta 11.000 metros, como la fosa de las Marianas, o hasta 6.800, como la fosa de Tacna y Arica en Perú, ¿no? Una gran fosa. Se forma aquí un plegamiento a un costado. También hay vulcanismo, como observan aquí, hay vulcanismo, hay actividad volcánica, hay fosas, hay plegamientos o cordilleras, y además, sobre todo, ¿no? Todos los días hay una alta, ¿qué? Hay una alta sismicidad, ¿no? Entonces, acá se producen que los sismos, sobre todo, los mayores sismos están donde? En la zona de subducción, ¿sí? Ese es un primer caso, ¿no? Pero también tenemos en los bordes convergentos destructivos este proceso llamado obducción, ¿sí? Bien, en cuanto a la obducción, vamos a borrar, En cuanto a la obducción, se produce cuando las placas que se encuentran son las dos continentales, o sea, ven, nitósfera continental, nitósfera continental. Cuando las dos placas son continentales, entonces se produce la autodestrucción de ambas, ¿no? Acá vemos el material, entonces, cómo se va deslizando. Parte del material se desliza hacia abajo de ambas, pero también ambas tienden a plegarse, ¿no? Entonces, tienden a plegarse. Y dan origen, entonces, a una que cordillera. ¿Por qué una no se subduce? ¿Por qué? ¿No? Porque no se... Estamos hablando de la continental que está aquí, ¿no? Las dos continentales, miren aquí, las dos continentales. ¿Por qué no se subduce? Porque ambas tienen igual densidad, ¿no? Al ser, pues, este, desimilar, igual, exacto, no, no, pero al ser desimilares densidades ambas, ambas litósferas, ¿no? Entonces, lo que hace es plegarse, ¿no? Se pliegan, ¿no? Parte del material se puede autodestruir aquí, ¿no es cierto? Pero ambas llegan a plegarse, formando una extensa cordillera en la zona central. En cambio, miren aquí, está en lateral, ¿no? La continental se pliega, la corteza oceánica se destruye. En cambio, aquí ambas se unen para formar un plegamiento. En esta zona, obviamente, también hay alta sismicidad porque hay convergencia, ¿no? En Nepal, por ejemplo, en la zona del Himalaya, es altamente sísmico, ¿no? Entonces, este, también hay una alta sismicidad en la zona de las límites entre dos placas continentales. Hay gran cantidad de fallas, pero obviamente no hay fosas, pues, ya, no hay fosas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, este es entonces el límite llamado como convergente. Subducción, a ver, repasemos. Subducción, ¿cuándo se produce la subducción? Pueden participar. Cuando choca, ¿qué? 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 Dos placas oceánicas, una oceánica con una continental. Muy bien, perfecto, ¿no? Nicolás, Renzo, Cateri y Jennifer siempre están. Me gustaría que participen también los demás. Tengo más de 45 alumnos. Anímense a participar todos. Sí, una de ellas se destruye. ¿Cuál es la que se destruye? ¿La menos densa o la más densa? ¿Cuál es la que se destruye? La que se destruye es la que tiene mayor que densidad, ¿sí? Al revés, ¿ya? Que se funde, pues, se funde la... Pero, ¿cuál es la que se funde o se destruye? La que tiene mayor densidad, correcto, ¿no? Y tenemos la obducción, ya hemos dicho, cuando chocan, colisionan. Aquí es colisión de dos placas, ¿sí? Muy bien, seguimos. Tenemos ahora el margen, dos márgenes más. Yo hablaba del margen convergente, pero también hablo del margen divergente o constructivo, ¿sí? Vamos a hablar de esto. Tenemos otro margen, que es el margen divergente o también llamado constructivo. ¿Por qué es llamado constructivo, sí? Bien, es llamado constructivo porque aquí, en esta zona, se genera nueva corteza. En cambio, en los bordes convergentes se destruye la corteza, ¿no? ¿Y cómo es que se genera esta corteza? Lo primero que se produce es la expansión oceánica, ¿sí? Y el océano se extiende y se agranda, hay mayor extensión del océano. Al extenderse, se forma aquí, ¿qué se forma? Se forma lo que se conoce como, acuérdense, un rift valle, ¿sí? Un rift valle. Entonces, el rift valle se forma aquí, ¿no? Este es el rift. Es la grieta central en los océanos. De tal manera que, acá, esta grieta que vemos aquí, todo esto de aquí vemos, esta gran fractura, ¿sí? Viene a ser, pues, una zona de divergencia. Definitivamente, ¿no? Acá también tenemos, toda esta zona de aquí, son zonas de divergencia. Zonas donde se forman los llamados rift, ¿no? Ya me pasé mucho. Bien. Y este rift valle, entonces, es una profunda grieta en el centro de los océanos. Por este rift aflora material, ¿de dónde? De la astenosfera, ¿sí? ¿Qué tipo de material? Material magmático, ¿no? Que aflora. Este material magmático, al salir por el centro, va rellenando, ¿no? Va rellenando el fondo oceánico, dando origen a nueva corteza, con rocas nuevas, rocas signas nuevas, ¿sí? Que van rellenando el fondo oceánico. Este conjunto de material nuevo, ¿sí? De la corteza, material magmático que se ha consolidado, da origen a lo que se conoce como, ¿qué? Dorsales, ¿no? Las dorsales son especies de cordilleras submarinas, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el Atlántico, como hemos visto anteriormente, se forman, pues, un montón de dorsales, ¿no? Una gran cantidad de dorsales, ¿no? La dorsal es justamente la evidencia de que la corteza es nueva, con rocas nuevas, rocas recientes, ¿sí? Por lo tanto, por lo tanto, en esta zona, ojo, en esta zona de divergencia centrooceánica, hay presencia de que también de vulcanismo. También no, es más, la actividad, digamos, la actividad vulcánica es mucho mayor en el fondo de los océanos que en las zonas continentales, ¿ya? Entonces, hay un intenso, llamémosle así, vulcanismo en el fondo de los océanos, ¿sí? Entonces, acá dice chimenea volcánica y se forman las dorsales. Hay, obviamente, volcanes, ¿no? Zona de volcanes, ¿sí? Con mucha actividad. Y, obviamente, también, debido a esta actividad, vamos a encontrar, sobre todo, en la zona de las fallas, ¿sí? Transformantes que tienen las dorsales, sismos, ¿no? Hay sismos. Ya, eso, entonces, ocurre en los llamados límites divergentes. Concluimos, entonces, que el límite divergente es un límite constructivo porque se genera nueva litósfera debido al ascenso del magma desde la astenósfera, el cual se enfría dando origen a las dorsales. Las dorsales tienen una falla en el centro, ¿sí? Una falla central. Esta falla central se llama RIF-VAL. ¿Sí? Bien. Pasemos ahora a los límites transformantes. ¿Qué son los límites transformantes? Son aquellos en los cuales, ¿sí? La corteza se desplaza hacia arriba, hacia abajo, pero, o sea, hacia el sur o hacia el norte, ¿no? Hacia el estoeste, pero no genera subducción, ni obducción, ni divergencia. Si no, acá hay una fricción, están como rozando las dos placas, ¿no? Esa fricción, esa fricción da origen a que a numerosos también movimientos sísmicos, ¿sí? No hay destrucción ni construcción de corteza, pero sí hay una, pues, alta sismicidad debido a la fricción. Y como hay fricción, hay vibración, ¿no? Por lo tanto, hay, entonces, sismicidad. ¿Dónde se encuentran la mayoría de las fallas? Vamos a buscarlas acá. Miren, acá hay una zona, se observan, acá esta zona es una zona de dorsales. Es una zona de divergencia. Y aquí vemos una dorsal, acá hay otra, 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 ¿sí? Pues bien, entre una dorsal, que es esta, y otra dorsal, se observan acá, hay una, como una falla, una grieta, ¿sí? Pues bien, esas fallas que separan a las dorsales son las llamadas fallas transformantes, ¿sí? Son las llamadas fallas transformantes. Dónde se encuentran la mayoría de las fallas transformantes se encuentran, entonces, en las dorsales. Acuérdense, ¿ah? La mayoría de las fallas son las fallas que se presentan transformantes, se encuentran en la zona de dorsales. No se confundan con esta falla que está aquí en el centro, que hemos dicho que es el RIF, ¿no? Que es en este sentido, ¿no? Estamos hablando de estas, que separan una dorsal de otra, ¿no? Esas fallas se llaman transformantes. Sin embargo, tenemos una falla, una sola, que se ha formado, pues, entre los continentes, entre Norteamérica y el Océano Pacífico, ¿sí? ¿Cómo se llama esa falla que está en el continente norteamericano? Pegada al Pacífico. ¿Alguien sabe cómo se llama esa? Ajá, muy bien, ¿no? Perfecto. Hasta películas hemos visto ya como cinco veces, seis veces la he visto, ¿no? La famosa película de la falla de San Andrés, ¿no? Una enorme falla que se puede ver desde el helicóptero, desde el avión, se puede ver la tremenda falla de San Andrés, ¿no? Entonces, porque ahí hay dos placas que están, pues, en proceso de fricción, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, seguimos. Ahora pasemos al vulcanismo. Hay preguntas, preguntas antes de iniciar vulcanismo. ¿Hay alguna pregunta sobre pirogénesis y orogénesis que quieran adicionar? Muy bien, entonces seguimos. Ahora sí, vamos a comenzar con vulcanismo. Muy bien. Bien, ¿qué es el vulcanismo? ¿Sí? Bien. Es un proceso, obviamente, endógeno de geodinámica interna que consiste en que en el desplazamiento del magma, ¿no? Desde la región llamada astenosfera, que se está de aquí, ¿no? Desde la astenosfera hacia la corteza, ¿sí? Hacia la corteza. Recorriendo extensos kilómetros de fisuras y grietas que tiene la corteza. Con la finalidad de alcanzar la superficie. Sí, con la finalidad, digo, porque no siempre lo alcanza, ¿sí? Este vulcanismo se produce debido a qué? Y ya lo hemos analizado. Se produce debido a la subducción de los materiales, ¿no? Este, de la corteza o la divergencia de las placas tectónicas. Entonces, en la zona de subducción de las placas tectónicas, el magma que se ha fundido, acuérdense aquí, el magma que se ha fundido, da origen a una bolsa magmática o cámara magmática, ¿no? Y, entonces, este magma que se funde y da origen a una cámara magmática se va a convertir, como observan, en la raíz de un volcán, ¿sí? Entonces, aquí tenemos mucha actividad volcánica. Por eso se puede entender por qué en el Perú, ¿no es cierto? Porque en el Perú tenemos, ¿no? En el Perú tenemos, pues, volcanes como el Lubina, ¿no? Que de vez en cuando están expulsando gases y materiales, ¿no? Y tenemos también en la zona de divergencia, aquí, ¿no? También el vulcanismo se produce por, ¿no? El alejamiento de las placas que permite el afloramiento del magma. Hasta ahí estamos bien. El por qué. Ahora, yo les decía que el magma, entonces vamos a agrandar, yo les decía que el magma sale, asciende buscando salida. Pero sucede que no siempre, no siempre encuentra la salida, ¿ya? No siempre encuentra la salida. Y, entonces, por eso tenemos dos tipos de vulcanismo. Un vulcanismo intrusivo y un vulcanismo extrusivo. El vulcanismo intrusivo es llamado también, ojo, plutónico, ¿sí? ¿Y por qué es llamado plutónico? Porque va a dar origen, ¿a qué? A una intrusión ígnea, ¿sí? Estas de acá son intrusiones ígneas o también llamados plutones o intrusiones ígneas, acuérdense, ¿ah? Entonces, ¿por qué se llama plutónico? Porque da origen a un plutón o intrusión ígnea al interior de la corteza, ¿sí? Entonces, aflora desde las tenósferas, sube. ¿Y qué pasa? Al ascender a la corteza, se encuentra, pues, con menos temperatura. Al encontrarse con menos temperatura, se comienza a enfriar. Finalmente, al no encontrar salida, ¿sí? El magma que no encuentra salida, se quedó atrapado y se consolidó ahí, dando origen a rocas intrusivas ígneas, ¿no? Y dando origen a un plutón como este. Todos son plutones, ¿sí? Todos son plutones. Dependiendo de la forma, algunos han sido llamados batolitos. Los batolitos son los más extensos, abarcan kilómetros y se encuentran en la base de los continentes. Aquí es famoso en el Perú el batolito costanero, ¿sí? Luego tenemos diques. Tenemos diques que son verticales. Si quieren conocer un dique, pueden ir, ¿saben dónde? Aquí nomás al Morro Solar, ¿ya? Como yendo del Club Regatas Lima caminando. Se van caminando como yendo a la herradura. Y ahí van a encontrar, uf, un enjambre de diques. Que gracias a la erosión han quedado a la luz, ¿no? Son como intrusiones negruzcas ahí en la zona de, de toda la zona, pues, de la playa de herradura, ¿sí? Camino a la herradura. Tenemos lacolitos, que tienen forma, pues, de hongo. Lopolitos, en forma de bandejas de plato. Horizontales, que se le conoce como sils. Aquí, en forma de globos, stocks, ¿no? O botas de lluvias invertidas. Y, bueno, hay también facolitos, por ejemplo, en forma de focos, etcétera. ¿No? Todas son intrusiones ígneas. Bien. Y tenemos el vulcanismo, ¿qué? El vulcanismo extrusivo. Este vulcanismo extrusivo también es llamado eructivo o volcánico. Me estoy comiendo todas las tildes, no importa por el apuro, ¿no? Y tenemos eructivo o volcánico, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el magma, pues, es impulsado, ¿no? Por las corrientes convectivas de la astenósfera hacia arriba y logra salir, logra salir, entonces logra salir hacia la superficie. Y, entonces, su enfriamiento y consolidación se va a dar en la superficie, ¿no? ¿A qué relieve o qué formaciones se han originado producto de este vulcanismo extrusivo? Tenemos, en primer lugar, obviamente, el volcán, ¿no? Como una muestra. Tenemos cráteres que se pueden observar de la superficie. En Arequipa hay un montón de cráteres. Hay un parque llamado a los cráteres. Tenemos solfataras, ¿no? Donde emanan sulfatos. Geyser, donde emanan chorros de agua enorme que pueden llegar hasta más de seis metros de altura con vapor de agua. Tenemos mantos y mesas de lava, ¿no? Y tenemos coladas de cenizas. Todo eso pueden, entonces, ver en, ¿cómo se llama? En Arequipa hay bastantes transformaciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¡ay! Me olvidaba, pues, también las famosas fuentes termales, ¿no? Como extraño, con esto de la pandemia no puedo ir a Michurín a darme un baño, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos, ya se fue, las fuentes termales, ¿no? Entonces, todas estas son formaciones que, extrusivas, ¿no? Además, la emanación, pues, de cantidades de gases que se producen a la hora de la erupción de volcán, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde hay mayor actividad volcánica, chicos? ¿En qué parte del planeta hay mayor actividad volcánica? En el Perú, sí, en Arequipa, en Moquegua, ¿no? ¿Dónde está en Lubinas? En Lubinas está en Moquegua y en Sabancaya, ¿no? Ya, a nivel mundial, ¿cuál es la zona con mayor actividad? Ajá, pues, el famoso cinturón del fuego, claro. En el Pacífico, en el Océano Pacífico, ¿no? Ahí en el Océano Pacífico, en todas las dorsales del Pacífico, por eso que también hay muchas islas de origen volcánico, ¿no? Hay un arco de islas volcánicas en todo lo que es Oceanía, ¿no? Hay una intensa actividad volcánica. En Indonesia, en Sumatra, ¿no? También tenemos actividad volcánica, pero es en el fondo oceánico, donde, en el famoso cinturón del fuego, donde hay mayor actividad volcánica. Muy bien. Seguimos, entonces. Ahora pasemos a los sismos, también llamados seísmos, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el último sismo de gran magnitud en el Perú? ¿Qué edad tenían ustedes? ¿Lo sintieron o no? ¿O no se acuerdan? Omar es de Pisco. Omar, cuéntanos, ¿no? ¿Qué edad tenías? Ahí fue cerca del epicentro, ¿no? Porque el epicentro fue frente a Chincha, ¿no? Tenías tres años, entonces no te acuerdas mucho, ¿no? Entonces, es ahí, ¿no? Jennifer nos dice que casi muere y nadie la sacó de donde estaba. ¡Guau! ¿No? Todos se corrieron y te dejaron. Cristian dice que no sabía lo que pasaba. Claro, a esa edad, pues, no, uno no, en realidad no recuerda. Aunque yo les voy a contar que yo sí tenía cuatro años cuando ocurrió el terremoto del 70, ¿no? Iba a jugar Perú, me acuerdo, ¿no? Y comenzó el terremoto y yo me acuerdo, hasta ahora sí tengo la imagen y, claro, no me acuerdo del movimiento, pero sí me acuerdo de todo lo que sucedió, ¿no? Este, ese fue, pues, el sismo que hemos tenido, el último, de mayor magnitud de 7,9, ¿no? En la escala de magnitud de momento, ¿no? Y ustedes sabían, pues, que, habrán escuchado ustedes que hay una zona aquí en la fosa del Callao que hay un silencio sísmico de más de 200 años, ¿no? Y los expertos señalan que cuando esta energía que se está concentrando ahí en la zona de la fosa del Callao se libere, olvídense, ¿no? Generará, pues, un sismo no menor de 8, dice, no menor de 8, se dan cuenta. En con epicentro, pues, frente al Callao, ¿no? Eso va a ser terrible, ¿no? No sabemos cuándo puede ocurrir, ¿no? Cuándo se va a liberar esa energía. Lo cierto es que las estimaciones son muy preocupantes porque se estima más de 100.000 muertos, ¿no? Producto de el sismo, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, va a provocar mayor destrucción que el COVID, ¿no? En estos meses, ¿sí? Claro, y se puede generar también un tsunami, ¿no? Y que va a afectar a toda la costa, toda la costa de Lima, no solamente Callao. También se puede ver afectada la costa verde, la zona, bueno, evidentemente que hay costa alta, ¿no? Pero en la zona del Cancón, por ejemplo, de la bahía de Cancón, eso sí está a nivel del mar. Todo el balneario está a nivel del mar, ¿no? Entonces, es preocupante sobre todo en las zonas bajas con los tsunamis. Bien, hablemos entonces de los sismos. Profundicemos sobre este tema. Bien, ¿qué es un sismo? Un sismo es la liberación. Un sismo es la liberación, entonces, súbita de energía, ¿no? Debido a los cambios en los estados, dice, de esfuerzo de las deformaciones y de los desplazamientos resultantes. Están regidos, además, por la resistencia de los materiales rocosos de la corteza terrestre, bien sean zonas de convergencia, divergencia o límites transformantes, ¿no? Sin embargo, ya está demostrado que los sismos de mayor magnitud en el mundo se han dado en las zonas de convergencia. Por ejemplo, tenemos el de Valdivia en 1960 en Chile, ¿no? Con una magnitud de 9,5, se imaginan, 9,5 en Valdivia. Tenemos el de Alaska, 9,4, 9,4 en Alaska. Eso ocurrió, el de Alaska ocurrió en 1964. Bueno, ni siquiera yo había nacido. Luego tenemos más cerca, el de 9,2, ese fue en Indonesia, ¿no? Y el de Japón, de Sendai, en el 2011, de 9, ¿no? Entonces, tenemos sismos, pues, de mucha magnitud que han sobrepasado los 9. En Perú, los de mayor magnitud han sido el de 1970 de 7,8 y el del 2007 de 7,9. ¿Dónde se origina el sismo? Se observan aquí, el sismo se origina en un punto llamado hipocentro, el cual también recibe el nombre de foco o hipofoco, acuérdense, ¿ah? Foco o hipofoco, ¿sí? Y, este, luego, de aquí parte la energía y luego se libera en forma de ondas, como observa, ¿no? ¿Cuáles son esas ondas? Tenemos en primer lugar las P, ¿no? Y las S. Estas, las dos parten de dónde? Como observan acá, parten del hipocentro, ¿sí? Parten del hipocentro. Entonces, acá se forman dos tipos de ondas. Estas de aquí, estas de acá, vamos a cambiar de color, ya. Estas de acá, en el esquema del sismograma, tienen este esquema. Se le dice ondas de comprensión. Ajá. Y solamente se ve en el sismograma así, ¿correcto? En cambio, las secundarias, sí, son transversales, ya no longitudinales. Y en el esquema, ¿no? Entonces, del sismograma se ven así, ¿correcto? ¿Quiénes llegan primero? Estas de acá. Y nosotros, ¿qué decimos? Temblor, ¿no es cierto? Pero después, estas, cuando llegan estas, ahí sí, decimos ya terremoto, ¿no? Porque estas hacen esto, nos mueven así. O sea, miren cómo llega, ¿no? Ustedes han visto el sismograma, ¿no? Así, ¿no? Han visto en la falla de San Andrés cómo es, ¿no? Entonces, la película se ve así. Y eso es, entonces, las ondas S. Esas ondas S son las de sacudimiento, ¿ya? Esas ondas son de sacudimiento, ¿no? Y entonces, es la que provoca la destrucción. En el sismograma se ven así, ¿no? Si es así, entonces no pasa. No pasa nada. Es un sismo de menor magnitud. Pero si es así, ya significa que la magnitud es mayor, ¿no? De el sismo. Entonces, tenemos las longitudinales, que son las de comprensión, mientras que tenemos las transversales, que son, pues, las de sacudimiento. Estas parten de dónde? De el hipocentro, ¿no? Pero tenemos las ondas superficiales, ¿no? Las más famosas son estas de acá, las RAID, ¿no? Tenemos la LOF, que son parecidas a estas, pero estas son las peores, ¿sí? Dicen que cuando en un sismo se logran formar las RAID, ¿sí? Entonces, nada queda en pie. En el sismograma son dibujadas así. ¿Qué quiere decir? Se dan cuenta. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo nos está moviendo el sismo? Se juntan estas dos, ¿ya? Se juntan estas dos y a partir del epicentro se forma un nuevo tipo de onda, entonces, que nos está moviendo tanto vertical como horizontal, ¿no? Y entonces, obviamente, nada queda en pie. Estas de aquí hacen que el edificio se caiga para un costado, pero estas de aquí hacen que el edificio se hunda. Se abre la tierra y el edificio se hunde, tiende a hundirse, ¿sí? Entonces, son devastadoras, devastadoras, ¿no? Ahora, ¿qué factor influye en que se forme una RAID? ¿No? Bueno, hay varios factores. Uno de los factores es que el foco sea muy superficial, o sea, 11 kilómetros, como por ejemplo el de, ¿cómo se llama? El de Haití, ¿no? El de Haití, este, estuvo, es muy poco profundo y se formaron las RAID, ¿correcto? Otro es el tiempo. El terremoto del 2007 duró 3 minutos 30 segundos, uno de los terremotos más largos en esta historia, ¿no? Entonces, ¿y por qué nos salvó a nosotros? Con ese tiempo, los especialistas dijeron que se pudo formar la RAID y sobrado. Porque le da tiempo a que la secundaria se una con la primaria, en el epicentro. ¿Qué nos salvó? El foco, porque el foco del 2007 estuvo a 39 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, este, esto nos salvó, ¿ya? ¿Alguna pregunta? A ver, veamos. Mira, un resorte antisísmico, te refieres a la construcción, me imagino, ¿no? Soy ingeniera, ¿no? Para saber si puedes soportar, ¿sí? Este, pero hemos visto edificios muy modernos en México, ¿se acuerdan? Que se vinieron abajo, ¿no? Entonces, eso también depende del tipo de construcción, de cómo hayan, los ingenieros hayan hecho su construcción, ¿no? Entonces, este, yo creo que un sismo de nueve puede provocar que de todas maneras se caigan edificios, ¿no? Muy bien, hay una pregunta, no todas puedo contestar. En el terremoto, ya sí se formaron las superficiales, mira, no estoy segura, no estoy segura, habría que revisar la información, pero con nueve, me imagino que es de repente, pero no puedo afirmar, ¿no? Ay, me interesa la pregunta, ¿qué son las luces? Ah, eso sí, ¿no? A ver, ¿qué son las luces? Que se vieron, la gente se acuerda que decía, como fue en la noche, ¿qué decía? Fin del mundo, extraterrestre, decía la gente, ¿no es cierto? Se veían luces en la molina, en San Juan de Lurigancho se vieron luces. Entonces, ¿por qué se vieron luces? No eran, pues, extraterrestres ni el fin del mundo, no se abría el cielo para que las almas suban, ¿no? Sino que eran, eran estas ondas de acá, ¿ya? Estas ondas, ¿por qué? Porque estas ondas atraviesan sólido, líquido y gaseoso, ¿correcto? Entonces, estas ondas salen disparadas de forma, hemos dicho, longitudinal, sin, digamos, obstáculo, y logran llegar hasta la ionósfera, ¿sí? Alcanzan hasta la ionósfera, entonces, cuando chocan, ustedes saben que la ionósfera está electrizada, chocan estas ondas y se produjeron esas luces, ¿ya? En cambio, ahora nadie me ha preguntado, y las transales, ¿por qué se demoran? ¿Por qué son más lentas, no? ¿Por qué entonces se refractan? Pues bien, ¿por qué no atraviesan líquidos? Y en la corteza hay bastantes aguas cársticas, ¿no? Entonces, por eso es que se demoran y se refractan, ¿no? Evadiendo las, todo lo que es líquido, ¿no? Entonces, esa es la razón, ¿no? Por la cual se vio las luces. Y segundo, la razón por qué la secundaria se demora, ¿sí? ¿Otra pregunta? Muy bien. ¿Cómo se mide un sismo? ¿Ya? ¿Cómo se mide un sismo? Un sismo se mide por su magnitud o por su intensidad. Y entonces, para eso, tenemos varias escalas. La escala más antigua, ¿saben cuál es? Esta. Porque todavía no existían estas escalas. Entonces, la primera escala que aparece en la historia de la humanidad es la escala de Mercalli. Ni siquiera era modificada, ¿no? La de Mercalli fue el creador. Luego ya la modificaron. Y esta escala, en la actualidad, mide la intensidad, ¿sí? A través de que de los efectos ocasionados en las estructuras de los edificios. Por lo tanto, se mide posterior al sismo, ¿no? Es una, no se puede medir al instante, sino haciendo una evaluación de los daños ocasionados en las infraestructuras de las viviendas y construcciones del sismo. Se mide en números romanos, que va del 1 hasta el 12, entonces, ¿sí? Donde 1, pues, fue que se cayó el florero, ¿no? Pero 12 que se cayó toda la casa, ¿no? Definitivamente es cuando ya es catastrófico, ¿no? El sismo es catastrófico, entonces se evalúa con el número 12. Luego, pero ya después aparecen las escalas de magnitud, ¿no? Escalas matemáticas, llamémosle así. ¿No? Que son aquellas escalas que tienen la finalidad de medir la energía sísmica. Las dos miden la energía sísmica, tanto la magnitud local como magnitud de momento. Usan los números, ¿no? Ya arábigos con una combinación de decimales, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho el de 77,8, ¿no? Sin embargo, el de Valdivia, 9,5. No hay límite superior. Ya no le han puesto límite superior a los sismos de mayor magnitud, ¿no? Porque no se sabe a cuánto pueden llegar, ¿no? Este, lo que sí significa, lo que significa entre 1 y 2 o entre 5 y 7, que significa, 5 y 6, perdón, significa que el sismo es 10 veces más grande. Entre 1 y 2, 10 veces más. Entre 5 y 6, 10 veces más, ¿no? Por eso es que se usa, entonces, las cifras decimales, ¿no? Porque hay una diferencia de 10, ¿ya? Entre número y número. Entonces, la fuerza con que se puede producir un sismo es mortal si hay una diferencia de un grado, ¿no? Entonces, si tú dices, ah, el sismo fue de 4, no lo sentí, pero el de 5 sí me asusté. Es que significó que era 10 veces más fuerte que el otro, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las escalas más usadas actualmente? La escala más usada actualmente es esta de acá, que es la de magnitud de momento por ser más exacta. Ya que toma en cuenta las tres variales, la geometría de la falla, la profundidad del foco y el desplazamiento de la falla, ¿no? Producido durante el sismo. Esta es una escala norteamericana, ¿no? Y que se usa actualmente en la más acertada, tiene menos margen de error, ¿sí? En la más utilizada. Y esta es más antigua que esta de acá, ¿no? ¿Quién la elaboró? Ustedes la conocen, pero la conocen con otro nombre, ¿no? Que es, pues, la escala de Richter, ¿no? La escala de Richter o magnitud local, ¿no? Por ejemplo, en 1970, el terremoto de 1970 se midió con la escala de Richter. Todavía no hacíamos uso de la de magnitud de momento, que es más moderna. Pero la del 2007 ya se midió con magnitud de momento. Esta escala de magnitud local ya ha quedado prácticamente en desuso, ya muy pocos países lo usa. El Perú lo hace para medir sismos de menor magnitud. Ya, porque a partir de 6,5, o sea, ya prácticamente de 6 se comienza a saturar y el margen de error es mayor, ¿no? Arroja mucho error para la medición. Por eso es que ya no la usa, ¿ya? Bien, esas son entonces las escalas. Finalmente tenemos lo que es el tsunami. Esto no es Hollywood, no es algo creado, es real, ¿sí? Esta foto fue tomada, ¿sí? Entonces, se evidencia lo mortal que fue el tsunami de Sendai y que prácticamente generó cientos de muertos en la localidad de Sendai en Japón. Japón está entre tres placas, pues, ¿no? Entonces, por eso es que es altamente sísmico. ¿Qué es un tsunami, no? Un tsunami, básicamente, o también llamado maremoto tsunami, ¿no? El maremoto tsunami ocurre cuando la corteza oceánica se desplaza verticalmente, ¿no? Entonces, el agua que se encuentra en las fosas, en los fondos oceánicos, sobre todo en las fosas, sale intempestivamente y luego se desplaza primero vertical y luego de forma horizontal, ¿sí? En todas direcciones, ¿ah? Entonces, desde su origen hacia diferentes direcciones, dirigiéndose a las costas, ¿no? Obviamente, las costas más cercanas al epicentro serán, obviamente, las más afectadas. Pero no se descarta, pues, que haya un efecto también sobre las costas más alejadas, ¿no? Provocando, pues, una fuerte destrucción en las costas. Estos maremotos reciben el nombre de tsunami cuando llegan a las costas, que significa ola grande, ola de puerto, ¿sí? Y son llamadas, repito, tsunamis, como pueden observar en la imagen, ¿sí? Y se propaga a grandes velocidades. Las olas, ¿no? Las olas pueden llegar a alcanzar hasta 20 metros, inclusive, de altura, ¿no? El último tsunami, entonces, más, digamos, destructivo fue este, el de Japón, pero en el 2004 hubo uno en Indonesia también, ¿no? Que prácticamente destruyó el paraíso tropical de la zona. Muy bien, hemos, vamos terminando. Yo he hablado de estos sismos, pero repasemos cuáles fueron los dos últimos sismos de mayor, bueno, cuáles han sido los dos sismos de mayor magnitud en los últimos años, ¿no? Tenemos, entonces, 50 años, el terremoto de 70, que yo les decía que tenía, pues, cuatro añitos, ¿no? Este terremoto tuvo como epicentro a 50 kilómetros al oeste de Chimbot, o sea, ¿sí? En el mar. Casi todos los epicentros, todos los sismos de mayor magnitud en la historia del Perú, con excepción del del Cusco, han sido, este, en el mar, ¿no? Y tenemos, pero el Cusco ocurrió en la, según los estudios, habría ocurrido en la época colonial. Y tenemos, pues, este de aquí, ¿no? Y el foco a 30 kilómetros de profundidad. Menos profundo que el del 2007, que ocurrió, miren, a 39 kilómetros de profundidad, ¿sí? Entonces, el foco era, digamos, menor. La distancia, 50, a 50 kilómetros, o sea, ¿no? Mientras que aquí, 40. Miren, sin embargo, era, fue más cerca. El foco más profundo, pero más cerca. ¿Qué otra diferencia tenemos? Este de aquí, 7,9, ¿no? Magnitud de momento. El de 70, 7,8, ¿no? Sin embargo, el efecto que tuvo el terremoto del 70 fue mucho mayor, llegando a una escala en la zona del epicentro a 8, ¿no? 7 en el resto, 8 en Angas, ¿no? En Chimbote, llegó a 8. ¿Y por qué llegó a 8? Porque el nivel de vulnerabilidad de la población, obviamente, era mayor. Las casas, casi el 100% de las casas eran de adobe, no había casas de concreto, ¿no? Entonces, casi todas las casas se cayeron. Lo que provocó, pues, un impacto de 67 mil víctimas, 150 mil heridos, ¿no? Y muchas personas se quedaron sin hogar. Además del propio terremoto, ¿no? Recordemos que en la localidad de Yungay, acá, en la localidad de Yungay, ¿no? Se produjo un aluvión que sepultó dos pueblos de la zona, Yungay y Ranrairca, ¿no? Entonces, una masa de hielo se desprende del Huascarán, se forma un alud, que luego se transformó en un enorme aluvión, porque traía no solamente hielo, agua, barro, todo, y sepultó a la gente. Se sepultó en instantes, no le dio tiempo. Solamente se salvaron algunos niños con sus mamás, que se encontraban en la parte alta, que es esta de acá, en la parte alta, que ahora es una especie de cementerio, ¿no? Y había un circo y ahí se salvaron algunos niños, ¿no? Y otros que estaban fuera del pueblo en ese momento, ¿no? Entonces, fue muy, muy, muy devastador, muy destructivo, el más destructivo de la historia del Perú. Y tenemos el terremoto, pues, ya del 2007, ¿no? El último. Como les decía, 39 kilómetros de profundidad de foco, 40 kilómetros al oeste de Chinchalta, y una magnitud de 7,9. La intensidad catalogada fue de 7 en la escala de Mercalli. Vemos aquí, miren, ¿no?, como las estructuras que supuestamente, ¿no?, son antisísmicas, cayeron, ¿no? También depende del tipo de edificación, ¿no? Y la, obviamente, la parte técnica, tecnológica y científica de la construcción. Tenemos las víctimas, obviamente mucho menos, comparado con 67 mil de 70, aquí tenemos 597 víctimas, 1,800 heridos y 91,240 viviendas destruidas en toda la zona. No solamente en Chincha, ahí está incluido lo que es Pisco, ¿no?, lo que es Cañete, ¿no?, que también se vieron afectados. Bien, chicos, con esto hemos terminado lo que es geografía. Vamos a contestar, ¿sí?, vamos a contestar la primera pregunta. Vamos a iniciar la encuesta, ¿sí?, y pueden ustedes analizarla y contestar. Gracias. Gracias. Bien, a ver, creo que ya podemos publicarlo, la mayoría ya contestó. A ver, ¿qué pasó? La letra B, en efecto, ¿no? Las placas se mueven bajo un influjo de las llamadas corrientes de convexión, ¿sí? A ver, ¿qué pasó con los que marcaron A, qué pasó? Esto de aquí, comenzando porque yo ni siquiera lo he mencionado en toda la clase, y a mí no se me pasa una, ¿ah? Entonces, no tiene nada que ver el movimiento de las placas con la influencia gravitatoria, ¿ya?, del sistema planetario, chicos. Ya, ah, ya, pensaron que era la encuesta, ya. Y tenemos, entonces, no se olviden, las corrientes de convexión ubicadas, ¿en qué región? ¿Cómo se llamaba esa región? ¿Cómo se llamaba esa región? Atenósfera, muy bien, Atenósfera. Ajá, perfecto. Pasemos a la segunda pregunta. A ver, vamos a hacer la encuesta, Ferencén. Ya está. Lean bien, ¿ah?, porque no quiero que caigan, ¿ah? Eso está un poco más difícil. ¿Cómo se llamaba esa región? ¿Cómo se llamaba esa región? Sí, sé. Imagínsele French Visit us a curan de dode de porque disparities ahí son las imágenes. Si, no. ¿Cómo se llamaba esa región? Aquí, le一个 relación. Pero precisamente esto es la primera pregunta. ¿Qué sorrowo y qué sé qué é cómo se llamaba eso? Pero vamos a cœur. Gracias. 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 A ver, tengo 48 participantes, me han contestado 37, 38. Bien, ahí, suficiente, veamos. Miren, ahora pues, llegó la hora de la verdad, ¿sí? ¿Qué pasó? Miren cómo están las respuestas, pueden observar. ¿Qué pasó? Ajá, es que es una pregunta difícil. Las ondas que dice, ya dirá, las ondas superficiales que se desplazan por cualquier medio son las primarias, ya dirá, las primarias, las longitudinales, ¿sí? ¿Ya? Miren cómo están estas respuestas. ¿Qué pasó? 16, me marcaron la C. A con D, tan empates, 8. Y la B, 7. ¿Cuál era la respuesta? Vamos a analizar. Esta es una pregunta. Miren, las preguntas de ECO, ¿ya? Son más difíciles cuando te tienes que inferir, ¿no? Y ya no solamente necesitas la memoria, ¿correcto? Sino necesitas utilizar otras habilidades intelectuales como relacionar, inferir, deducir, ¿correcto? Y, entonces, aquí, ¿qué te habla? Miren, ah, te están hablando de colisión de dos placas, ¿se acuerdan? Oceánica con continental, dos oceánicas. Y, entonces, yo primero tengo que recordar, cuando me piden inferir, obviamente, primero voy a utilizar la memoria. Y tengo que recordar qué pasa cuando dos placas chocan y son continentales, ¿ya? Bien, entonces, si las dos placas son continentales, ¿qué dice la 1? Dice, señalen a continuación lo que corresponda sobre dicha convergencia. ¿Sobre dicha convergencia? ¿Sobre quién? Sobre estas placas, ¿correcto? Entonces, dice, una placa se subduce debajo de la otra por tener mayor densidad. ¿Qué he dicho yo de dos placas continentales? ¿Qué pasa cuando dos placas son continentales? Ah, entonces, ¿a dónde estaba? Ya me fui. Acá. ¿Qué pasaba? Obducción. ¿Ya? ¿Y qué me han contestado ustedes? No, me han contestado, me fui a otra, acá. Subducción. ¿Esto era qué? Era falso. Ahora, el círculo del fuego es un ejemplo de dinamicidad. ¿Cuándo nos referimos al círculo del fuego? ¿Cuándo hablábamos de qué? De vulcanismo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las placas continentales? Pues, chicos, si esto tiene que ver con vulcanismo. ¿Ya? Esto también era falso, pues. ¿Ya? Era falso. Y tenemos, la cordillera del Himalaya ejemplifica colisión de placas de menor densidad. Claro, porque las dos son placas continentales. Esto era verdadero. Y las dos placas, supongamos que esta era la Índica, ¿no? Esta era la India que inició su... Esta era la India que inició su... I-se fue obviamente a unana. 建、 ter화 de 솔직히 el pie en medio de laultном Non-Fasc Woman. Una zweita su... La India que inició su... La India son 18299 Eenais, sus talentos, líquidos hacen propelse. Gracias. 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 Entonces, no, no, las continentales son, dije, de similar densidad, no, las más densas, Caterin, son las oceánicas, las, acuérdense, cima, el cima, que es el fondo oceánico, es el de mayor densidad, con rocas más densas, dije, mientras que las continentales eran las de menor densidad, por eso es que las de mayor densidad son las que se subduce, sí, que son las oceánicas, ¿no es cierto, Omar? Claro, ya, ok, muy bien, ya, entonces, miren, acá estos ejercicios, a veces no tenemos tiempo, pero sirven para, este, ejercitar en casa, ustedes tienen que practicar, ¿sí? Entonces, ahí frente a la ciudad universitaria hay unas librerías ahí que venden cualquier cantidad de banco de datos, de preguntas, ya, se van bien con doble mascarilla, protector facial, se van y se compran sus, sus, este, preguntas para practicar, ¿ya, chicos? Bien, 1B, 2A, 3B y 4A. Bien, pasemos ahora, entonces, A, cívica. Ya, esto es más rápido, está chiquito. La ciudadanía. A ver, me imagino que hay ciudadanos en el aula, ¿o no? Sí, me imagino que hay, ¿no? Y, bueno, son minoría, pero la mayoría ya están por cumplir 18 años. Pues bien, la ciudadanía es una condición, ojo, jurídica y política, ¿no? Jurídica y política que se adquiere en razón de qué? De la edad, 18 años. Para su ejercicio, ¿qué se requiere? La inscripción en la RENIEC, ¿no? Te canjeas tu, tu DNI amarillo por el azul. Y, además, ¿no? Implica definitivamente un mayor compromiso, porque cuando tú ya eres ciudadano, tienes deberes que antes no tenías cuando eras hijito, pues, de mamá, papá, está bajo su tutela. En cambio, ya cuando eres ciudadano, ya asumes deberes que antes no tenías, ¿sí? Bien, la ciudadanía es una condición jurídica, ¿no? Por lo tanto, una persona puede verse, digamos, suspendido en sus derechos civiles, producto de tres razones. ¿En qué casos se te puede suspender a una persona tus derechos civiles, ciudadanos? Uno es por resolución de interdicción. Es un trámite judicial, básicamente, la interdicción es un trámite judicial, por la cual una persona se le declara incapaz, ojo, para ejercer sus derechos civiles por sí misma, ¿no? Se le emite una resolución y se le declara interdicto. ¿Quiénes pueden solicitar la interdicción? Bueno, un cónyuge, los parientes o el ministerio público, ¿sí? De acuerdo al código civil. ¿Quiénes son las personas que están objetas a interdicción? Los pródigos, o sea, el apostador, ¿no? El que incurre en mala gestión de los bienes de la casa, ¿no? Los que paran tomando y no tienen capacidad de discernimiento, o los que se paran drogando y que también pierden la capacidad de discernimiento, de toma de decisiones, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Estas personas pueden ser declaradas interdicta a previa solicitud del cónyuge o de los parientes o del ministerio público. Luego tenemos por sentencia con pena privativa de la libertad. Aquellos que portarse bien han sido sentenciados con, digamos, penas de 5, 10, 20. Obviamente, esta inhabilitación, esta interdicción dura el tiempo en que fue sentenciado. Una vez que salga de la cárcel, ya entonces recupera esos derechos civiles, ¿no? Cuando alguien es sentenciado, no puede sufragar, no puede ser elegido, ¿no? Entonces, no puede ni votar ni ser candidato. Pierde, además de perder la libertad, entonces pierde el derecho de sufragio, ¿sí? Un sentenciado. Y con inhabilitación de los derechos políticos, ¿no? La inhabilitación básicamente despliega, pues, sus efectos sobre los derechos políticos que, digamos, tiene una persona como nosotros, ¿no? Que podemos, por ejemplo, participar en un partido político, ¿no? Podemos fundar un partido político, una alianza, un movimiento, ¿no? Pertenecer, organizar, fundar, representar a un partido. Yo no puedo hacer nada de eso si me inhabilitan políticamente. No necesariamente tengo que estar preso, ¿ya? Puedo estar libre en la calle, pero me sentenciaron, me inhabilitaron políticamente y pierdo todo eso. Pierdo, pierdo el derecho de sufragio, pero también pierdo el derecho de participar, fundar, representar a una organización política, ¿sí? Ese caso fue el caso de Marta Chávez, ¿no? Que fue inhabilitada por 10 años. Luz Salgado, o sea, las fujimoristas, fueron inhabilitadas cuando incurren en delitos de gestión, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, por corrupción también ya, incluso creo que ya son inhabilitados. Creo que la ley ha cambiado permanentemente, ¿no? Cuando es por delitos de corrupción ya no puede ser candidato nunca más, ¿no? Puede votar, puede sufragar, pero ya candidato, creo que aquel que ha cometido delitos de corrupción ya no puede ser candidato, ¿no? Creo que la ley ha sido cambiada, ¿sí? Pero sí puede sufragar. Inhabilitado para sufragio, ¿ya? Para sufragio es 10 años, máximo, ¿no? Para derechos de participar en una organización política, entonces 10 años. Pero para ser candidato ya es permanente con el cambio de la ley, ¿sí? ¿Cuáles son los deberes? ¿Sabes, chicos? Ah, quiero ser, tengo, quiero tener mi 18 años. Claro, la suspensión es temporal. Se le coloca a un curador, salvo que esta persona sea, pues, sufra de un autismo severo o de un down severo, ¿no? Que ya no tenga capacidad de discernimiento para nada, ¿no? Entonces ahí sí ya es la interdicción permanente, ¿no? Entonces, pero, como repito, ¿no? En todos los demás casos es temporal, ¿ya? Bien. Tenemos los deberes ciudadanos. ¿Cuáles son los deberes? Porque no todo es derecho, no todo es bonito, sino hay que cumplir deberes cuando uno es ciudadano. Y tenemos, pues, este de aquí que corresponde a honrar a la patria, que es el primero. Todo ciudadano debe honrar a su patria ahora que se viene fiesta patria. La gente ha perdido la costumbre de poner su bandera, ¿no? Entonces, este, bueno, ahora con esto de pandemia menos tienen ánimo la gente de poner, ¿no? Entonces, honrar a la patria, ¿sí? Y, pero, todos ciudadanos debemos de tener presente este deber, ¿no? Proteger los intereses nacionales ahora que estamos en tiempo de pandemia y de donde, debido al levantamiento de la cuarentena, se ha incrementado de nuevo el número de casos. Pero es que la gente también no está cumpliendo con las normas que disponen los, el gobierno central, usar las mascarillas, usar su protector facial, ¿no? Para evitar y reducir los niveles de contaminación. Y tenemos contribuir, pues, con el desarrollo del país, ¿ya? ¿No? Los ingresos del Estado ya no dan para más, para otra cuarentena, ¿no? ¿De dónde van a sacar para dar más bonos, no? Entonces, nosotros también, los ciudadanos, como ciudadanos, debemos ser conscientes que, este, se generaría un caos si nos vamos a cuarentena de nuevo. Porque de dónde va a sacar más dinero el Estado se esté endeudando con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, para poder subvencionar todos estos bonos, ¿no? Ya, de la FP, ¿de dónde? ¿Sí? Entonces, también el ciudadano tiene que poner de su parte. No creen que el ciudadano tiene que poner de su parte. También, entonces, en este escenario, todos somos patria, ¿sí? Y tenemos defender a la Constitución, obviamente, la democracia, ¿no? Entonces, defender nuestra Constitución, ¿sí? Y todo lo que en ella incurre, que son las leyes, y todas las leyes que se desprenden de la Constitución. Y, por último, haz esto de aquí, así no me gusta, pero lo hago todos los años, ¿no? La SUNA me deja como pollo pelado todos los años cuando tengo que pagar mis impuestos, ¿no? Entonces, cuando viene la declaración y hay que pagar, entonces, hay que pagar los tributos, ¿no? Los impuestos, que es el pago que los ciudadanos deben efectuar, entonces, al Estado, ¿sí? Al Estado, ¿sí? Claro, a mí, por ejemplo, que es un impuesto. A mí, de mi sueldo, de mi sueldo, me descuentan de uno de mis trabajos, que es el San Marcos, me descuentan la quinta categoría, le llaman. Es decir, me descuentan la quinta parte de mi sueldo. Y la cuarta, este, que me descuentan de mi otro trabajo, ¿no? Entonces, todo aquel ciudadano que gana un poco más, aporta con sus impuestos al Estado para los programas sociales, como Jalí Warma, Cunamás, Pension 65, para los que menos tienen. Entonces, nosotros pagamos impuestos, ¿no? Hay un monto y te pasas de ese monto y ya pagas impuestos en el año, ¿sí? Aparte del IGB, que también se nos aplica, ¿no? A todo lo que compramos, ¿sí? Y ahí ya estamos pagando impuestos. En economía, van a, obviamente, van a ver esto más, este, si no se da la interdicción, claro, si no se da la interdicción, obviamente continúas con todos tus derechos. Claro, si trabajas formalmente, tienes un sueldo y, como repito, ganas más, pero nos aplican los tributos en muchas partes. O sea, desde que tú te vas a sentar a una pollería y comes tu pollo o la brasa, ya te estás pagando impuestos. Desde que pagas la luz, ahí está el IGB. El IGB está en todo, que es el impuesto general a las ventas, ¿no? Aparte del IGB, hay uno que se aplica al sueldo, ¿ya? Entonces, cuando eres trabajador, ¿ya? Bien, seguimos. Mira, eso de cuántas U y T, ¿qué más? Ya se lo preguntan al profesor de economía, que es el que domina toda esa parte, ¿ah? Ya vamos, yo soy de cívica. Yo lo único que sé es que me descuentan, ¿no? Y lloro cada vez que me descuentan, ¿sí? Bien, seguimos. Mecanismo de participación ciudadana, ¿sí? Es un derecho, dice, fundamental, ¿ya? Ahora veamos de los derechos. ¿Cuántos, qué tipo de derechos tenemos? Los derechos de participación ciudadana y los derechos de control ciudadano, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia hay entre derechos de participación ciudadana y de control ciudadano? Veamos. En primer lugar, los derechos de participación. Vamos a agrandarlo porque está la letra más chiquita. Bien. Tenemos en primer lugar el derecho de voto, de sufragio, derecho al voto, ¿sí? Este derecho procede, obviamente, para elegir a nuestras autoridades. Dice que el derecho es personal, igual, libre, secreto, pero además es obligatorio, miren, hasta qué edad. Seguro algunos pensaban que era hasta los 65. No, hasta los 70 años. Por lo tanto, en el Perú, el voto es un derecho, pero también es un deber, es una obligación de las personas hasta los 70. A partir de los 71 recién se convierte en solo un derecho. Y así, no es como Chile, ¿no? En Chile si quieres vas, votas o no, en Estados Unidos también, ¿no? Acá no, acá sí te obliga, ¿no? Ir a votar hasta los 70 años. Tenemos la iniciativa de la formación de leyes, ¿no? Que es el derecho que tienen los congresistas, el presidente y los ciudadanos, equivalente al 0,3, ¿qué pasó? El 0,3% de... A ver, ahora sí, acá lo voy a poner. 0,3%, ¿sí? Este, para los ciudadanos, para poder presentar un proyecto de ley en el Congreso, se necesitan las firmas equivalentes al 0,3% del electorado nacional, ¿sí? Y para la reforma constitucional, es decir, solicitar la reforma parcial o total de la Constitución al Congreso, también se necesita el 0,3%, ¿ya? O sea, nosotros tenemos derecho a presentar proyectos de ley, pero no de forma individual. De individual, lo puede hacer el presidente, los congresistas, el presidente del Poder Judicial, ¿no? Instituciones públicas, pero nosotros para eso necesitamos el 0,3%, ¿ya? Y también la iniciativa de reforma constitucional. Pero si queremos solicitar, por ejemplo, ya un referendo al Jurado Nacional de Elecciones, porque el Congreso no nos hizo caso, ¿sí? Entonces, ya aquí sí necesitamos el 10% de las firmas del electorado nacional para poder solicitar un referendo, ¿no? Someter a referéndum, ¿qué cosa? ¿No? Por ejemplo, una reforma constitucional se puede someter a referéndum, sí, ¿no? Para eso se necesita el 10% del electorado nacional. Para aprobar una ley, el Congreso no quiso, yo presenté, miren, miren cómo es, ¿ah? Yo presenté mi proyecto de ley, no me hicieron caso. Me cruzo de brazos, no. Entonces, comienzo a recuperar firmas equivalente al 10% y solicito el referendo, ya no al Congreso, porque el Congreso no me hizo caso. ¿Pido a quién? Al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Con el 10% de las firmas. ¿Se dan cuenta? El referendo. ¿En qué caso procede el referendo? Aquí vamos a terminar y de ahí contesto. La aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Y la aprobación también de las materias, acá tiene que decir aprobación, porque no es desaprobación todavía, aprobación de las materias relacionadas con el proceso de descentralización, ¿no? Todo esto se puede someter a referéndum, pero también, de acuerdo a la ley 26.300, se puede someter a referéndum, ¿qué cosa? La desaprobación, así como su aprobación también, su desaprobación de las leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, ¿no? Y así como las normas a las que se refiere, dice el inciso interior, ¿cuál es? Estas de acá, ¿sí? Es decir, las materias relacionadas al proceso de descentralización, ¿no? Esas son entonces las normas que se pueden someter entonces a referéndum, aprobación o desaprobación, ¿sí? El electorado nacional es todos los que votan, sí, pues, claro. El electorado nacional, Omar, es todos los que votan, ¿ya? No, no, no todos los que tienen, este, todo lo que tienen DNI. Se me fue, se me fue, ya, ahora sí, ya estoy bien. Entonces, todos los, o sea, todos los que tienen DNI, escúcheme, no todos los que tienen DNI son incorporados en la mesa de sufragio, ¿creen ustedes? No, sí, todos los que ya tienen su DNI azul, todos, incluido, miren, ahora, ¿qué han hecho? Por ejemplo, si hay un proceso electoral, ahora va a haber, no, en abril, ya, en abril, pero el padrón lo cierran en diciembre, ¿correcto? ¿Qué hacen? A todos los que van a cumplir años en enero, febrero, marzo, abril, ya los incorporan, ¿ya? O sea, ya no te salvas. Antes no, antes cuando los cerraban, no incorporaban a los que iban a cumplir después, ahora no. Si cierran el padrón en diciembre, incorporan a todos los que van a cumplir 18, los incorpora, ¿correcto? Entonces, ellos pasan a ser el electorado nacional. Sí, ya termino, Miguel. Bien, para ir terminando, porque ya nos falta poquito, también tenemos los derechos de revocatoria, o sea, de control ciudadano. ¿Cuáles son esos? La revocatoria, la remoción y la demanda de rendición de cuentas, ¿ya? La revocatoria procede para destituir, miren, ¿ah? Destituir a quiénes? Autoridades electas locales, que son los alcaldes y regidores regionales, que son los gobernadores y consejeros regionales y los jueces de paz, ¿correcto? Mientras que la remoción es para privar de su cargo, dice, o empleo a un funcionario de menor rango, ¿sí? Designado por una autoridad superior, ¿no? Por ejemplo, el gerente regional. Por ejemplo, el gerente del, este, ¿cómo se llama? Del centro de salud de Cotabamba, ¿sí? Entonces, este, que son médicos, ¿no? Entonces, ellos son funcionarios. Y cuando un funcionario en estos tiempos de COVID no está cumpliendo su función, podemos solicitar su remoción, privarlo de su cargo, ¿no? Pero para lo cual se necesita, eso sí, el 50% del electorado local, es bastante. Y para la revocatoria es el 25% del electorado local, ¿no? Y tenemos la demanda de rendición de cuentas, ¿no? En manejo de presupuesto, básicamente. Ojo, la demanda de rendición de cuentas es en manejo de presupuesto. Es decir, ¿qué están haciendo con los dineros que reciben del Estado y de los recursos propios? ¿Ya? Y ese es el derecho que nosotros tenemos de interpelar a estas autoridades de acá y a estas de acá, ¿no? Nada más. No al presidente, ni a los congresistas, ni ministros. Nosotros podemos interpelar a las autoridades locales, regionales y funcionarios públicos, ¿no? Con excepción de los ministros. ¿En manejo de qué? De presupuesto. Bien, otra forma de participación ciudadana. Tenemos el presupuesto participativo. Lo hacemos a través de nuestras juntas vecinales, ¿no? Para la elaboración del presupuesto anual, ¿no? A fin de que se distribuya de forma equitativa en todos los barrios de la localidad el presupuesto del municipio. Luego tenemos la consulta previa, que es la que se hace a las comunidades nativas o pueblos originarios en materia administrativa o legislativa, o sea, un proyecto de ley o una medida administrativa, ¿no? Que les pueda afectar, como por ejemplo la aprobación de un proyecto minero en la zona donde ellos viven. El proyecto minero no va, mientras que las comunidades campesinas no les den pase, ¿entienden? A través de una consulta previa. Y tenemos la consulta vecinal de demarcación territorial, ¿no? La cual permite a los ciudadanos elegir la circunscripción a la cual quieren participar, o sea, pertenecer. El caso de Ate la Molina, por ejemplo, o de San Isidro, San Miguel, ¿no? En San Isidro, San Miguel lo hicieron a través de una consulta vecinal, ¿no? Falta la de Ate la Molina para que los vecinos decidan a qué distrito pertenecer. Para que se solucione el problema de demarcación territorial. Muy bien, con eso hemos terminado. Vamos a, ya no tenemos tiempo para desarrollar las preguntas, me acaba de decir el tutor. Así que las claves le doy para que ustedes puedan, pues, hacer sus ejercicios en su casa con tranquilidad. ¿Ya? 1D, 2C, 3A y 4C. Voy a iniciar la encuesta docente para terminar la clase mientras dejo ahí las claves. Muy bien, chicos. Muy bien. Gracias. No, no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 Gracias.